Salomón, aquí tenemos a su autor, a su creador, es escritor e ingeniero civil. Le damos la bienvenida a Jonathan Guaz. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Coco, por mostrar el libro. Una buena propaganda. Lo tenemos ahí, ahí está, mirá. ¿Cómo se hace para que un libro tan rápido, no? Yo decía dos semanas y media. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad dos semanas y media fue la parte de escritura, propiamente dicha, sentándome en la computadora. Pero yo lo venía pensando, meditando durante dos meses, ponéle, tratando de darle una forma al libro, una estructura de cómo pararme, los personajes, escribir en primera, segunda persona, viendo los tiempos, qué tiempo de la novela darle al libro. Y bueno, cuando más o menos, también haciendo alguna entrevista, fui a un pueblo del interior del Uruguay para sacar datos y cuando vi que tenía el material, bueno, me senté a escribir. Me fui para afuera, o sea, aislado totalmente, sin celular, sin redes sociales, nada. Casi viviendo la novela. Y bueno, me hice un cronograma. Y también tuve mucha disciplina, ¿no? Me levantaba a cinco o seis de la mañana para escribir y hasta no escribir, ponerle diez carillas por día, no terminaba el día. Y así, bueno, lo fui escribiendo con algún día libre, que no es que no escribía, sino que meditaba sobre lo que había escrito y planificaba lo que iba a escribir después. Y bueno, así lo arranqué el 22 de agosto y lo terminé el jueves, nueve de septiembre, a las nueve de la mañana, más o menos. Pero bueno, fue más o menos lo que había planificado y por suerte se dio así. Y en el libro, Salomón, contás la historia de tu abuelo. Cuento la historia de mi abuelo con mucho de ficción, ¿no? Fue uno de los dilemas que yo tuve, si agarrar por la ficción... Cuánta realidad y cuánta de ficción, claro. Cuánta realidad y cuánto de ficción, porque yo, con lo que tenía, no me daba para escribir un libro. Entonces, bueno, tuve que ponerle de lo mío mi cuota de ficción, literaria, un poco de magia, no sé, o sea, cosas más allá de la realidad. Y bueno, más o menos así se fue escribiendo el libro. Pero bueno, era un miedo que yo tenía, pero no sabía si estaba bien, porque uno en general está acostumbrado, en cuanto a inmigración, a biografía pura, a documentos, a tratados. Pero tratar el tema de la inmigración judía como una novela era una cosa que yo no había leído, nunca había visto. Era una cosa inédita. Entonces yo siempre tuve un poco ese miedo, cómo la iba a recibir la gente, pero bueno, me la jugué. Lo recibió bárbaro. Me la jugué. Y contanos, ¿cómo fue la historia de tu abuelo? ¿En qué año llegó? ¿Vino solo? Mi abuelo nació en el año 24 en Polonia, en un pueblo que nunca se... que hasta hace unos pocos años no se supo cuál es, porque él nunca hablaba de sus orígenes. Él se vino en diciembre del 38 en barco a Uruguay. Ya habían venido dos hermanas de él, le habían mandado la plata para los pasajes. Él se vino con un hermano y en Polonia quedaron los padres y un hermano, el hermano menor. Entonces, bueno, él viene con el hermano en barco, con un único pasaporte. Y bueno, la travesía dura un mes por el Atlántico y llega a Uruguay y ahí lo reciben las hermanas. Y bueno, después acá tiene el periplo de que se va a mal abrigo dos, tres años, después vuelve a Montevideo. Bueno, empieza a trabajar porque no tenía muchos estudios ahí. No tenía, no le quedaba más remedio que trabajar. Y bueno, tiene una evolución, porque mi abuelo era una persona muy pujante, muy emprendedora, a diferencia tal vez de su hermano. Entonces, con poco, llegó a mucho. Y bueno, todo ese periplo de las mudanzas en Uruguay, el trabajo, cómo se va haciendo de amistades, el pasado que lo recuerda, pero también lo quiero olvidar, el recuerdo de los padres que sabe que habían muerto hasta que se enamoras. Y antes del casamiento, un poco, hasta antes del casamiento, digo, es lo que trato de reflejar en el libro. Todo ese espíritu. O sea, su vida desde que llega a Uruguay hasta que se casa. Ahí va. Y empieza a ser su nueva familia. Sí, el casamiento todavía no lo toco, en realidad. Lo último es el enamoramiento y cómo se va gestando el casamiento. Que en esa época era muy común dar la dote, ¿no? Las familias se encontraban y al principio, para que la pareja pudiera hacerse de un hogar, cada familia tenía que aportar los muebles, cosas de cocina, o sea, diferentes artículos para formar un nuevo hogar, ¿no? Y bueno, justo antes del casamiento es cuando termina el libro. Y sí, sí, son 10 años. 10 años con Salomón. Pero también yo en el libro reflejo algunas cosas que forman parte de la vida de mi abuelo más allá de esos 10 años, porque como es una ficción, un poco jugué para reflejar el espíritu y cómo era mi abuelo, traté de tomar cosas de lo que fue toda su vida, ¿no? Algunas cosas anecdóticas para darle un poco de color. Hoy te vi en la pausa, quedaron compenetrados hablando con Cuca sobre el tema de la inmigración, ¿no? Años complicados. Y tuviste que indagar un poquito en eso. Leí algún libro de inmigración. Mi abuelo viene en el año 38, llega en enero del 39, ya cuando la inmigración no era tan fácil. La inmigración fuerte de Europa, de los judíos de Europa uruguay, es en la década del 10 y del 20. Pero ya cuando hace el gobierno de terra en Uruguay, en la década del 30, ya empiezan a ponerle un poco de trabas a la llegada de los judíos y no era tan fácil cuando vino mi abuelo. Por eso a veces llegaban en el barco a Uruguay y no sabían si se bajaban del barco, si seguían o si tenían que volver a Europa porque ya los miraban con cierto recelo a los inmigrantes. Ya había muchos judíos en Uruguay y acá la gente como que los miraba con cierto recelo, repito, porque no todos venían con un trabajo y con buenas intenciones. Por suerte para mi abuelo pudo bajarse del barco en el puerto, lo esperaba una hermana que tal vez ha hecho alguna gestión para facilitar las cosas, pero bueno, por suerte tuvo una buena vida en Uruguay. Y él siempre, mi abuelo siempre fue muy agradecido al país que lo recibió, que lo cobijó. Y Jonathan, tenés también vos una vida un tanto especial y particular, porque a los 25 años se te diagnostica el espectro autista. ¿Qué tanto afectó o influyó para tu vida como escritor y como ingeniero civil también? Yo creo que afectó más a mi familia. A mí no sé si me afectó tanto, puede ser que me afectó sin que yo me haya dado cuenta, pero sí, la carrera me costó, tuve abandonos, tuve una carrera difícil, yo tal vez me haya dado cuenta tarde. Tuve cambio de perfiles, pero la carrera tiene perfil de transporte, de hidráulica, y entonces yo al final dije, me voy a recibir, no sé si me gusta tanto, pero me voy a recibir para darle el orgullo a mi familia, a mi abuelo Nahum, que está fallecido, y mi abuela Lida, que siempre querían verme recibido y no habían podido hacerlo, habían fallecido, como te dije. Entonces, bueno, agarré por el lado, al final, la verdad es que agarré por el lado más fácil, entre comillas, que fue la opción de viajar al transporte, y bueno, ahí vi una beta para poder recibirme más allá de los gustos, y me recibí un poco por el orgullo personal, pero también de mi familia, y bueno, y además porque nunca se sabe para dónde lo va a llevar uno a la vida. ¿Y cuál es tu pasión hoy en día? Mi pasión, me gusta mucho la escritura, pero justo ahora voy a empezar a trabajar en la ingeniería en una empresa, así que, bueno, yo creo que la escritura es mi pasión, pero también, ya que me recibí, me costó tanto, voy a sacarle un poco de jugo, aunque no sea mi pasión, pero bueno, además, sin dejarla igual de lado, No, vivir de los libros en Uruguay soy realista y es difícil, ¿no? Entonces, por más que haya tenido buena crítica, todavía no estoy en una condición para decir, bueno, voy a dedicarme y suelo a escribir, bueno, es una oportunidad que la tuve que agarrar. ¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba la escritura, de que eras bueno, de que tenías facilidad, de que lo disfrutabas, ¿cómo se dio? Porque, bueno, a mí siempre me gustó leer, yo leo todos los días y, bueno, se fue dando, ¿no? Me fueron dando oportunidades para escribir en el Semanario Obrego, por ejemplo, que es un semanario comunitario, en el País Cultural, escribo. Y, bueno, para mí un poco también es un refugio de la realidad de la escritura, ¿no? Uno crea mundos por fuera de este mundo y es como una manera de vivir el mundo de las letras, de estar viviendo ahí y es como una, para mí es, me siento feliz, a veces hay historias que leo y trato de evadirme de la realidad, pero es como si estuviera viviendo el libro, la vida del libro. Y, por otra parte, porque me gusta contar cosas. Creo que la escritura, como dije en una entrevista que me habían hecho, tiene la magia de hacer que una cosa simple o mundana hacerla mágica. Una cosa bien escrita. También podría pasar al revés, que algo interesante, mal escrito, pierde un poco la magia. Entonces, creo en esa magia de la escritura. Totalmente. Soy un defensor, diría. Totalmente. ¿Y cuáles son los temas que te apasionan, que te gustaría seguir escribiendo? Me gustan las historias de vida. Yo conozco a un chico que es esquizofrénico, que tiene muchos problemas y también es una cosa que me gustaría encarar algún día. No me gusta tanto la política, pero me gustan las cuestiones sociales, como los cambios en una ciudad, por ejemplo. cuando fue lo de UPM2 en Pueblo Centenario. Fui unos días ahí porque se me ocurrió que podía escribir algo de eso, después no se concretó, pero me gustan las historias de Pueblo, del Uruguay. Por ejemplo, un caso policial que hubo en Quebracho. No sé si se acuerdan que también fui ahí y traté de escribir. Al final salió una nota, pero me gustan un poco lo social, lo policial, las historias de vida, un poco por ahí. ¿Ya tenés algo en mente como para continuar? ¿Algo? ¿O estás dedicado de lleno al lanzamiento de este libro? No, por ahora estoy con el lanzamiento que fue hace poco y que por ahora, por suerte, tuve buenos comentarios y la idea es cerrar, olvidarme de este libro porque para empezar a escribir uno tiene que tener la mente la mente desplazada. Darle el proceso que necesita. Sí, el proceso. Y el proceso es inevitable. Entonces van a tener que pasar unas semanas y cuando pueda cerrar este capítulo, la idea es encarar otro proyecto y es que se dan las condiciones. Jonathan, ¿ya está en todas las librerías? ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en varias librerías, no sé si en todas. El libro tiene un público fuerte en la colectividad judía, como se podrán imaginar. Entonces está en varias librerías de Positos. Sé que está en Escaramuza, en El Virrey, Libros de la Arena. También está en Mercado Libre, está en el Cultural Alfabeta, la librería nueva de Alfabeta. Ah, está divino. Sí, está muy lindo. Y bueno, más o menos por ahí, pero la idea también es que si el libro crece, también que vaya creciendo su presencia en las librerías. Impegable. Totalmente. La verdad, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pausa. Vamos a la pausa. Gracias.